La Palabra del Señor Queridos amigos, estamos iniciando con la Palabra del Señor. Hoy estamos concluyendo esta quinta semana del tiempo de cuaresma. Terminamos entonces un caminar muy importante en nuestra vida. Es justamente el llamado de Dios a una verdadera conversión. Ya soy un cristiano más comprometido. Ojalá que eso podamos decir. Así es que, ya poca el año en el examen de conciencia, matecoba el año en el apé, de cuaresma y ya poca hasta ahora. Hoy de la profecía de Ezequiel, capítulo 37, del 21 al 28. Así habla el Señor. Yo voy a tomar a los israelitas de entre las naciones a donde habían ido. Los reuniré de todas partes y los llevaré a su propio suelo. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en las montañas de Israel, y todos tendrán un solo rey. Ya no formarán dos naciones ni estarán más divididos. Ya no volverán a contaminarse con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeldías. Los salvaré de sus pecados de apostasía y los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré suyo. Y así continúa, queridos amigos. Hoy estamos hablando con el profeta Ezequiel lo esencial y lo fundamental que nosotros desde un momento estamos buscando y estamos queriendo. El capítulo 37 es la renovación y es la restauración del pueblo. Y entonces aquí grita, ¿verdad? Ezequiel dice, esta es la gracia del Señor. Yo les traeré conmigo. Les voy a traer de todas partes, de todas las situaciones. Y crá, y pirúa, y crá, y potía, y todos. Es decir, se está refiriendo a todos los hombres, a todas las naciones. Ser verdaderamente una única nación que vive de acuerdo a los preceptos del Señor. Y por eso dicen, ya no formarán dos naciones ni estarán más divididos ustedes en dos reinos, sino que ustedes serán la única nación, el único reino. Y si somos así, si tenemos los mismos principios y los mismos valores, todo lo demás viene por añadidura, como dice el Evangelio. Todo viene como consecuencia de un amor sincero a Dios que nos lleva a vivir en la misma honestidad. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.